... Montañez, es un... Fíjate que está muy domesticada, es una pequeña, ella es una camella tromedario que tiene una sola joroba, tiene año cuatro meses, año y medio prácticamente, es pequeña fue donada por un ciudadano de Aguascalientes que él refiere a tener un poquito más de privacidad en sus datos tenemos su acta de entrega, de acta de donación, que lo hace como dato con el municipio de Aguascalientes él refiere, es un señor ya grande, originario de aquí de Aguascalientes, que era su parque favorito nos hace la donación de una camellita, ella se le conoce como tromedario porque tiene una sola joroba se encuentra bastante identificada con los pequeños, con los ciudadanos, no hay ningún problema digo, está un poquito alteradilla de tanta gente que hay pero es un... es una especie que lo podrán visitar todos, familiarmente pueden venir, disfrutar, le podrán dar también aquí con nuestros compañeros del Parque Hidalgo Parque Hidalgo que tenemos 16 personas trabajando entre jardineros tenemos a nuestra médico veterinaria, su tecnista que tiene especialidad en vida silvestre que ya se encuentra con nosotros también desde hace tiempo trabajando